Buenas tardes, primero agradecerle a Margo, a todo el equipo de la Dirección de Archivos la oportunidad que le dara la Dirección de Acuerdos de la Verdad para participar en este seminario internacional. Soy la última ponente y quizás me toca una intervención que puede no aportar mucho al conocimiento que ustedes van a tener en materia de acceso y uso de archivos de derechos humanos, pero creo que vamos a poner la cereza en el lado. La Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene su marco normativo, su grupo de acción está desarrollado por la Ley 1424 del año 2010. Esta ley, para las personas que no la conocen o no hayan estado en contacto con ella, es un instrumento de justicia transicional que buscaba básicamente resolver la situación jurídica de un amplio grupo de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, lo que se ha conocido en los medios de comunicación como el limbo jurídico, las personas que se encuentran en el limbo jurídico. Las cifras dependen del medio de las que ustedes la tomen, los 19.000 del limbo jurídico, los 20.000, las cifras varían mucho. Y esta ley, además de buscar resolver eso que se ha conocido como un limbo jurídico, buscaba establecer medidas que permitieran la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El papel que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad es justamente promover o buscar la garantía del derecho a la verdad o de la sociedad en su conjunto, a saber. Esto se hace a través de lo que se conoce como el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica. Mecanismo creado por el artículo 4º de la Ley 1424, que tiene un mandato, si se quiere en términos de verbos, muy amplio, pues debe recoger, sistematizar, analizar y preservar la información que surja de dos fuentes de manera principal. En primera medida, de los relatos que estas personas desmovilizadas de grupos paramilitares no se entreguen y de las contribuciones que vengan de personas naturales o jurídicas que quieran contribuir con el mecanismo. No obstante, a pesar de trabajar con desmovilizados de grupos paramilitares, las personas que llegan al mecanismo deben tener unas características muy, muy especiales. En primera medida, no deben estar comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos. Eso quiere decir, en principio, que frente a ellas no debe cursar una investigación penal por algo distinto a los delitos que la propia ley ha establecido, que son básicamente cuatro. El primero, concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilegal de equipos transmisores o receptores, y porte de armas de uso privativo en las fuerzas militares o de uso personal. Esto les va marcando a ustedes un perfil de las personas que se acercan al mecanismo y que vienen a entregarnos sus relatos. Y estas personas, además, por ley, deben contribuir solo o en teoría sobre tres aspectos de ley. El primero, la conformación de esas estructuras, su participación o el contexto de su participación en los grupos ilegales y los hechos o actuaciones de los que tengan conocimiento en el marco de su participación en los grupos ilegales. Este es el marco general que nos dio la ley. Pero también la ley y el decreto reglamentario nos dieron unas pinceladas a propósito del uso de la información que recibamos en el mecanismo. Que creo que es el aporte que podemos hacer a este panel. En primera medida, el legislador en la ley 1424 en el año 2010 marca un derrotero muy importante. Y es que la información que recibamos de los paramilitares desmovilizados no puede ser usada en su contra en procesos judiciales. Y dice la ley, y en contra de terceros. Expresión que generó amplísimas polémicas en el país y que fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad. La corte en la sentencia C771 acota el término terceros en perspectiva de la garantía de los derechos de las víctimas y de la sociedad a saber y establece categóricamente que ese concepto de terceros de personas frente a las cuales no se puede utilizar la información solo cobijaría al cónyuge o compañero o compañera permanente, el desmovilizado, sus parientes más cercanos, la cláusula típica de los abogados, cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil y las personas desmovilizadas de las mismas estructuras paramilitares. Frente al resto de personas que están excluidas de estas categorías, la información sí podría en consecuencia llegar a ser utilizada judicialmente. Primera característica de la información que recibimos. En segundo lugar, la ley nos dice a nosotros, o el presidente de la República a través de un decreto ley establece tres categorías más. La primera, que en efecto al ser el mecanismo, un mecanismo no judicial, al igual que el conjunto del Centro Memoria Histórica, no estamos habilitados para usurpar funciones jurisdiccionales. Esto significa que no tenemos competencia para atribuir responsabilidades penales, ni mucho menos en nuestros informes. En tercer lugar, y también como es propio de un ejercicio que se desarrolla todavía en un país que tiene ejemplos de conflicto armado, escenarios de conflicto armado, nuestros funcionarios y contratistas están exonerados del deber de denuncia y eso implica que si de llegar a enterarse de delitos, graves violaciones a los derechos humanos, no están obligados a salir a reportarlo a las autoridades judiciales una vez termine el relato del desmovilizado. Y en cuarto lugar, que no sé si es una habilitación o en realidad un gran reto, la Dirección de Acuerdos de la Verdad debe garantizar que su mecanismo y las estrategias que utilice no expongan la vida y la seguridad de los desmovilizados que vienen al mecanismo. Estas son las pinceladas. No tenemos, más allá de eso, no tenemos norma especial que hable de reserva, no tenemos norma especial que hable de confidencialidad. Eso implicado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, un reto muy importante en todo el marco normativo que María Teresa ha explicado, que tiene ires y venires, incluso incoherencias en sí mismo. ¿Qué tenemos claro en la Dirección de Acuerdos de la Verdad? Lo primero, que el ejercicio en memoria histórica, su finalidad última es garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a saber y el derecho a la verdad. Y en esa medida hacemos los mayores esfuerzos por tratar de recoger la mayor información posible y poder hacer los informes nutridos de memoria histórica que estamos soñando en la dirección. Lo segundo, que al tener también que garantizar la vida y la seguridad a los desmovilizados que acuden al mecanismo, resultan aplicables normas jurídicas que en este momento se encuentran vigentes. La misma ley de AVEASDATA, el hecho de tener que preservar la identidad de las personas que se aproximan al mecanismo. Lo segundo, también a través de la Ley de Acceso y Transparencia, creemos nosotros en la Dirección de Acuerdos de la Verdad que cobra vigencia el concepto de documento en construcción, toda vez que los relatos, al sernos entregados, son apenas la primera fuente de información que debemos recoger para sistematizar y para analizar y para hacer nuestros informes de memoria histórica. Eso significa varias cosas. En efecto, los relatos de las personas desmovilizadas tendrán que ser públicos a la sociedad colombiana, salvaguardando la identidad del victimario y salvaguardando los derechos de las víctimas y la reserva que va a haber frente a ciertos hechos víctimes antes y demás. No obstante, para poder hacerlos públicos debemos justamente agotar todo ese procedimiento previo, la recolección, la sistematización, el análisis y la producción de nuestros informes que están evaluados para salir a la luz pública entre el año 2016 y el año 2018. Una vez el Centro de Memoria Histórica haga públicos sus informes y una vez tengamos también las herramientas propias de la política pública y probablemente otras normas más, los relatos deben ser dados a conocer a la sociedad colombiana, bien sea a través del Archivo de Derechos Humanos o a través del Museo de la Memoria en lo que ello corresponda. Muchas gracias.